6 de octubre 2017, primera lectura, Baruc 1. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo, y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor, y no le hemos hecho caso, lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres, hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición, que el Señor anunció, por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó a Egipto de nuestros padres, para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños, y hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 78 Sálvanos Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los animales feroces. Sálvanos Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo Señor, vas a estar enojado, y arderá como fuego tu ira? Sálvanos Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerde Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos, y perdona nuestros pecados. Sálvanos Señor, y perdona nuestros pecados. Evangelio, Lucas 10 En aquel tiempo Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corozain! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes, hermanos. Hoy estamos viendo lecturas de arrepentimiento. Lecturas que el pueblo de Dios está arrepentido. En la primera lectura del Antiguo Testamento nos está hablando que el pueblo se siente arrepentido, se siente que ha pecado contra Dios. Que desde que salieron de Egipto, lo único que han hecho es adorar a otros dioses, hacer lo que no está bien. Y en el Salmo estamos viendo que el Rey David está pidiendo perdón de nuestros pecados. está pidiendo que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque en el Evangelio, el Señor Jesús está hablando, le está hablando a unas ciudades, a unos pueblos, en los cuales Él predicó, hizo milagros. Él se manifestó y aún así, la mayoría de la gente, no todos, la mayoría de la gente no creyeron, lo rechazaron. La mayoría de la gente se burlaron de Él, no quisieron creer en el Hijo de Dios. Entonces, Jesús está hablando en general, está hablando del pueblo de Corozain, está hablando de Cafarnaúm, y está hablando de otros pueblos. Y después termina diciendo, dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, que es Dios Padre. Entonces, Dios Jesús está hablando, le dice a Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, y dice, le dice a Corozain, dice, hay de ti ciudad, también le dice a Bethsaida, otra ciudad, hay de ti ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón, se hubieran realizado los prodigios, que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo, que hubieran hecho penitencia. Aquí Jesús está hablando generalmente, está hablando pueblos enteros, pero en realidad, Jesús está hablando personalmente, nos está hablando a cada uno de nosotros, les está hablando a todas esas personas, que no quieren acercarse a Dios, les está hablando a todas las personas, que se les ha anunciado el Evangelio, todas esas personas, que se les ha hablado, de la misericordia, del amor, de la salvación de Jesús, y aún así no se quieren acercar a Él, aún así no quieren ser salvados, aún así no quieren la vida eterna, aún así no quieren la felicidad, ellos escogen la muerte, ustedes y nosotros, hermanos, que tratamos de escuchar, las lecturas cada día, y seguir al Señor, ustedes, el Señor, nos ha rescatado, a nosotros, nos ha salvado, nos ha dado su misericordia, y estamos tratando de seguir a Dios, estamos tratando de cumplir lo que Él nos ha pedido, pero hay mucha gente allá afuera, hermanos, que, que la verdad, probablemente nadie les ha anunciado el mensaje, o si se les ha anunciado el mensaje, optan por no seguir a Dios, optan por alejarse de Él, optan por vivir una vida sin Dios, sin Dios, y yo se los digo, hermanos, porque, nosotros, hacemos muchos retiros, durante el año, y en muchos años, que hemos estado en el camino de Dios, hemos hecho muchos retiros, van muchas personas, 100, 50, ha habido hasta 500 personas, y a todas esas personas, pues, se les invita, se les invita, a perseverar en el camino de Dios, a seguir a Dios, a seguir en su camino, a perseverar en algún grupo de oración, en algún grupo de la iglesia, pero desafortunadamente, hermanos, mucha gente, opta por no seguir a Dios, después de que nosotros les anunciamos el Evangelio, les anunciamos, el amor de Dios, les hablamos sobre el pecado, les anunciamos, su salvación de Jesús, mucha gente, es como si no les hubiera uno hablado, como si no les hubieras dicho nada, y regresan a su mal camino, regresan a lo que ellos hacían antes, como si nadie les hubiera dicho nada, entonces aquí es donde Jesús se pone triste, y les dice a estas personas, he hecho milagros, he venido a predicar, he venido a anunciar mi palabra, he venido entre ustedes, he caminado entre ustedes, ha venido el Hijo de Dios entre ustedes, y aún así, no quieren creer, entonces me da mucho gusto hermanos, que cada uno de ustedes, que escuchen el Evangelio, sean fieles al Señor, porque Jesús está contento con ustedes, Jesús está feliz, por su corazón, que trata de amar a Dios, que trata de hacer su voluntad, pero Jesús se pone triste, con todos aquellos, multitudes y multitudes, que prefieren hacer el mal, así que oremos hermanos, oremos por todos nuestros hermanos, que escogen no seguir a Dios, Señor Jesús, en este hermoso día, queremos pedirte, por todas esas personas, que te conocen, o que no te quieren conocer, por todas las personas, que han escuchado tu palabra, pero aún así, cierran su corazón, a tu voz, pedimos por todo el mundo entero, Padre, por tanta maldad, tanto pecado, tantas cosas, que a ti no te gustan, por eso, te damos gracias, Señor, de que tú has tenido misericordia de nosotros, que nos has salvado, y nos has mostrado tu bondad, Señor, por eso pedimos por el mundo entero, pidiéndote Jesús, que salves a todo el mundo, y que así como nos has salvado a nosotros, nos has mostrado, tu bondad, tu amor, y tu misericordia, que también así, todo el mundo te conozca, y todo el mundo se salve, Señor, para que todos tengan la vida eterna, por la cual tú has muerto por nosotros, en esa cruz, gracias, amado mío, hermoso mío, bendito, precioso, amoroso Jesús, llénanos de tu amor, y de tu misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, que Dios los bendiga, hermanos, y gracias, gracias por seguir escuchando, cada día las lecturas, muchas bendiciones. Música Sólo cantarte a ti, Sólo cantarte a ti, Sólo amarte a ti, con todo mi corazón, Sólo seguirte a ti, Sólo seguirte a ti, Sólo pensar en ti, en cada momento, Sólo confiar en ti, Sólo confiar en ti, Sólo confiar en ti, Yo deposito en ti, mis miedos e ilusiones, tú eres mi mirar, tú eres mi mirar, tú eres mi mirar, porque tú me amas, porque tú me cuidas, como un niño en tus brazos, como un bebé en tu regazo, porque tú me amas, porque tú me cuidas, como un niño en tus brazos, como un bebé en tu regazo, no alejarme de ti, no alejarme de ti, no alejarme de ti, es lo que mi alma espera, estar siempre en ti, Yo descaso en ti, Yo descaso en ti, Yo descaso en ti, Tú me das el alivio, que siempre busqué, porque tú me amas, porque tú me cuidas, como un niño en tus brazos, como un bebé en tu regazo, porque tú me amas, porque tú me cuidas, como un niño en tus brazos, como un bebé en tu regazo, oh 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 Gracias.